Llegas por mí A un sitio inesperado Tus labios tienen un fin Después de los ensayos Te toca actuar Más que actuar Hay más de mil En un mundo encerrado Rompe el cristal Sé vivir Y es Merodear entre tantos ojos Leer, deletrear Aquel real Mensaje entre líneas De oírte hablar De gritarte al oído De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para mí Todo es así Cuadros dentro de cuadros Siempre un final sin fin Después de un nuevo ensayo Te toca actuar Más que actuar Hay más de mil En un mundo encerrado Rompe el cristal Rompe el cristal Sé vivir De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para ti Este pedacito de música Que agregamos ahora A cuadros Es en esas improvisaciones Que se nos ocurren Y es una canción De una banda De las más Increíbles de la historia De la música No de rock De todo Y es una canción Que escuchábamos con Gaby De Gaby muy chiquito Y me encanta lo que dice También la letra Y el viaje En el que te mete ¿No? Viajemos Worms Words that flowing out Like endless rain Into a paper cone They slithered wide They bust They slip away Across the universe Pools of sorrow Waves of joy Are drifting through My open mind Possessing and caressing me Nothing's gonna change My world Nothing's gonna change My world Nothing's gonna change My world Nothing's gonna change Nothing's gonna change My world Nothing's gonna change A veces no sabes quién sos, no sabes cómo te llamas Nadie te dijo cuál es tu papel, a dónde vas Entonces empezas a buscar, no sabes dónde lo haces Y no puedes encontrarte, y estás muy cerca En un lugar donde el tiempo no corre, donde nada se llama Donde simplemente sos Brilla noche en la bitácora, nueva página que Suma en la lista, se escucha el grito de A toda máquina quiebra un raso Fuera el trueno Volviendo a este encuentro tal cual lo imaginé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!